¿Estamos? ¿Estamos? ¡Avísate, man! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de Jotengins Exotic. En este video no vamos a hablar sobre serpientes maiceras, así que F por Pandora. Pero vamos a hablar sobre la Pogonabiticeps o mejor conocido como Dragón Barbudo. Y bueno, sin más que decir, empecemos. El Dragón Barbudo, o también conocido científicamente como Pogonabiticeps, es un animal desértico proveniente del suroriente de Australia. Este reptil no requiere de demasiada humedad en sus cerrarios, ya que este animal no tiene los pulmones ni las fosas nasales diseñadas para un ambiente húmedo. Por esta misma razón, ellos solo requieren hidratarse dos veces por semana mediante un baño y claro, mediante su comida. En cuanto a su alimentación, de crías se alimentan de insectos porque requieren demasiado de la proteína animal para su correcto desarrollo. A medida que van creciendo, se les va adicionando frutas y verduras para aportar fibra. Acá quiero hacer un paréntesis porque los insectos muchas veces no aportan mucho en cuanto a minerales como el calcio, por lo cual los debes adicionar mediante suplementos en polvo. Esta regla también se le aplica a los huecos leopardo y a todo animal insectívoro que tengas en casa. Y si te estás preguntando, ¿qué tan necesario es esto? Pues debes entender que los insectos, al ser invertebrados, carecen de huesos, por lo cual el calcio no será suficiente para tu mascota. Esto a diferencia de las serpientes, que se alimentan de ratones, los cuales cuentan con proteínas, grasas y calcio debido a que los roedores son vertebrados y poseen un sistema óseo con la cantidad necesaria de calcio para tus ofidios. Bien, siguiendo con los dragones, estos animales, particularmente, requieren de iluminación UVB y UVA. Los focos UVA simulan los rayos del sol que requieren los dragones para absorber correctamente el calcio y la vitamina D3. Los focos UVB le dan el calor necesario que habitualmente tienen en los desiertos. Ellos pueden aguantar temperaturas de entre 28 a 35 grados centígrados. Y bien, hablando de su reproducción, ellos se reproducen habitualmente en verano y los huevos se eclosionan a los dos meses. Los dragones barbudos en su hábitat natural normalmente son algo grises, y según conocidos como la fase nominal. Pero con la cría y reproducción selectiva, se pueden lograr fases con colores más llamativos como el rojo, y esta fase se llamaría Red Monster o un anaranjado que se llamaría Hypo Orange Translucent Leatherbug. Esto sería todo sobre los dragones barbudos. Si tienen alguna consulta, ya saben que pueden escribirnos en nuestras redes sociales que dejaré en la descripción. Y díganos en los comentarios si es que desean que más adelante en uno o dos videos podamos hablar sobre las fases dentro del mundo de los reptiles, porque entiendo que es un tema muy complejo, muy complicado, que a muchos les cuesta entender. Entonces podría explayarme un poco. Y también dime en los comentarios cómo desean que llamemos estos cuatro hermanitos que tenemos acá. Son cuatro ratoncitos que todavía no han sido bautizados. Así que los leemos. Son cuatro ratoncitos que todavía no han sido bautizados.